Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo este video y en el quiero mostrarles cómo ofrezco yo el pan de café o de cappuccino y bueno, pues lo que necesito es aquí hago un concentrado de café puse media taza de agua caliente puse nueve cucharadas de café yo uso el café normal tú puedes usar el que tú quieras yo usé uno de la marca, creo que se llama Decaf, algo así y en el agua caliente, como te dije, era media taza y puse lo que fueron nueve cucharadas de café aquí tengo mi crema que yo utilizo ya sabes cuál marca uso esta, la Pastry Pride esta es la whipped cream que yo uso y bueno, pues aquí la voy a batir ya te he dicho en otros videos que esta crema a mí me encanta porque se presta justamente para para que le puedes poner cualquier agregar cualquier sabor y todo esto y la crema la crema se acopla muy bien con lo que es el sabor de cualquier cosa que le pongas y bueno, pues aquí la voy a poner a batir normalmente como se bate esta crema aquí la puse a velocidad baja así me gusta ponerla a mí un poquito para comenzar a velocidad baja también porque como está muy líquida para que no empiece a a este a aventar pues este esta lechita por todos lados porque está muy líquida y ya que se empieza a hacer un poco más espesa ya es cuando cuando ya le subo la velocidad mediana y según como se va haciendo más más firme esta crema pues ya la voy subiendo de velocidad bien, pues aquí como ya está empezando un poco a espesar lo que voy a hacer le voy a agregar de mi concentrado de café que hice esto ya está frío como te dije yo lo había puesto la taza con agua caliente para que se derritiera bien lo que es el café se disolviera bien el café pero lo dejé enfriar totalmente porque no le debes de poner nada caliente pues aquí a nuestra a nuestra crema verdad entonces le voy a poner ahorita dos cucharadas de lo que fue este concentrado de café aquí a mi crema y bueno pues la vamos a seguir batiendo hasta que agarre la textura que nosotros vamos a ocupar pero antes de eso ya cuando esté un poquito más este más firme la voy a probar para ver si es suficiente café el que le puse aquí van tres cucharaditas antes de que termine ya el punto que lo voy a que la voy a dejar la voy a probar para ver si ya ya sabe lo suficiente a café que a mi me gusta verdad aquí ya le incrementé un poquito la velocidad cuando vayas a ponerle a esta crema cualquier sabor este se lo tienes que poner en cuanto estás iniciando no después ya que está batida porque luego te va a dar problema para que para que agarre el sabor de igual manera este es más recomendable por ejemplo si vas a pintar lo que fuera toda la crema de un color que tú sabes que la vas a pintar toda totalmente también es el momento de ponerle el colorante ahorita que no está todavía la crema ya batida aquí la estoy probando nada más para saber si ya con esas tres cucharadas de café que le puse fue suficiente para sabor por eso te comenté que la pruebes ya después de tres cucharadas de café y tú vas a mirar si ya le agregas la cuarta o la dejas de esa manera y recuerden que todos tenemos un parada diferente pues a algunos se les va a hacer que ya es suficiente y otras personas a veces quieren más más este más sabor también lo que hago para que resalta este sabor como a café de capuchino yo le agrego lo que es una cucharadita de este chocolate que ya lo compro derretido yo marca de Hershey's y de verdad que le da un sabor más rico este siempre el café combinado con un poquito de chocolate como que le intensifica el sabor y sabe mucho más rico entonces esto es opcional si tú se la quieres poner esta cucharadita de chocolate o no esto ya es este si tú quieres o no pero yo si te recomiendo que se la pongas porque como te digo le da un sabor más más rico y bien pues aquí vamos a dejar que nuestra crema llegue al punto que ya la debo de dejar yo este que la necesito y vamos a proceder en lo demás ahorita que ya esté mi crema totalmente batida ya que tengo mi crema totalmente batida ahora lo que voy a hacer es voy a poner lo que es media taza de leche y le voy a agregar también café del mismo concentrado que tenía le voy a poner dos cucharaditas y lo voy a revolver muy bien como les digo amigos esta quise compartirles no sé si llamar la receta o esta forma más bien sería esta forma de como fresco yo este pan no sé si si algo otras personas lo hagan igual pero esta es la manera que yo lo ofrezco y me funciona muy bien porque fíjense que a mis clientes quedan muy satisfechos y es también es uno de los pasteles que más vendo este yo lo hago de esta manera entonces pues bueno aquí quise compartírsela si ustedes pues ya van a a mirar pero si les aconsejo que la prueben y pues si les gusta pues también la pueden seguir ofreciendo esto yo lo ofrezco como es el pastel de café o algunas personas me llaman cappuccino pero yo lo pongo igual café o cappuccino aquí lo que estoy haciendo voy a hacer un pastel de una plancha completa yo pongo aquí dos cuadrados y yo horneo doble a mi me gusta que mi pan quede mi pastel quede grueso no me gusta que quede muy delgadito hay unas personas que nada más con estas medias planchas la parten a la mitad y pues ya la rellenan pero como les digo a mi me gusta hornearla doble para que que el pastel salga grueso que tenga bastantito pan este es un pan de vainilla y para este pan utilice de las cajitas modificadas que hago que las modifico un poco para que le mejore el sabor como yo les había dicho en otros videos a mi me gusta usar bastante estas cajitas me han funcionado muy bien y pues cuando les haces esas pequeñas modificaciones que por ejemplo en lugar de agua le agregas leche y esos pequeños detalles le haces que le de un sabor más más bueno y hasta más casero a los panes bien pues lo que yo hago aquí de lo que te dije que había puesto de leche con el concentrado de café yo lo que hago con esta brochita que es como para ponerle barbecue al pollo o algo así yo lo humecto lo que es todo el pan así como estás mirando aquí lo estoy humectando y así le voy a hacer a todo el pan lo que me funciona con esto es que haz de cuenta como que si sabes que en otros panes le pongo por ejemplo el jarabe para que el pan no se sienta muy seco y se sienta un poquito húmedo bueno pues esto casi funciona lo mismo pero le da ese toque de café muy rico que cuando parte su rebanada de pan de pastel vas a mirar así como estás mirando que se está pintando el pan no se está pintando totalmente hasta abajo nada más queda pintada una orillita como te mostré cuando inicie el video y más adelante también le voy a tomar foto para que mires cómo queda entonces cuando te dan tu rebanada de pastel tú notas ese pequeño cafecito así de abajo y que mancha un poquito el pan hacia adentro pero le da un saborcito así finito a café más aparte pues el relleno que voy a llevar de la crema entonces pues le da un sabor muy rico porque está nada más humectado con café y no es que yo lo hago totalmente el pan de café esta es la manera como te digo que a mi me gusta hacerlo no es todo el pan de café es el pan de vainilla simplemente me gusta humectarlo así como te dije de esta manera que lo estoy haciendo aquí como viste la media taza de leche que hice con el concentrado de café me ajustó para lo que fuera nada más lo que fuera media plancha y pues para la otra parte voy a tener que hacer ahorita otro otro este preparado bien pues como ya le puse lo mismo de aquel lado ahora lo que hago en medio de relleno uso la crema que batí la crema de café con un toquecito de chocolate y pues este va a ser el relleno igual ponérsela aquí en medio y vamos a esparcírsela en todo el pan porque este va a ser nuestro relleno si tú eres de las personas que les gusta mucho el café de verdad que te recomiendo que hagas el pan de esta manera así que lo lo hagas un pequeño pan pequeño primero para ti yo siempre digo cuando hay una nueva receta o algo a mí me gusta hacer hacerlas en pequeño para primero probarlas yo y si me agrada ya es cuando después se las ofrezco a mis clientes verdad entonces si nunca habías visto esta manera de ofrecer un pan así como yo lo estoy haciendo pues te aconsejo que te hagas un pequeño panecito para ti y le pongas así de la manera que yo lo estoy haciendo humectado y con este relleno así y pues ya si te gusta pues ya lo empiezas a ofrecer pero yo te garantizo que si te va si te va a gustar por supuesto este pan es para todas esas personas que les encanta el café porque hay otras que pues de plano no y bueno también cuando estaba haciendo este pan así si supieras que rico olor sale de la crema totalmente como te digo ese olor a cafecito olía muy rico esta crema muy antojable la señora cuando vino a recoger el pastel me dijo que bonito huele el pastel le dijo hasta acá llega el aroma de café y bien de igual manera que le agregué un poquito ya a la crema cuando ya le había puesto una cucharadita de chocolate todavía encima le pongo así como miras un poquito más de chocolate y simplemente se lo se lo este acomodo así como estás mirando se lo esparzo no sé como se llama la palabra pero así como estás mirando aquí en la imagen es nada más para darle otro pequeño toquecito así de chocolate el pan así esta crema no te va a saber a chocolate o sea lo que haces el sabor es a café pero como te dije este toquecito de chocolate pues lo hace saber mucho más y hasta como que intensifica el sabor este de café aquí le estoy poniendo las otras partes de arriba como te dije que yo horneo doble porque me gusta que mi pan este mi pastel quede la rebanada gruesa y bueno pues lo que estoy haciendo le estoy acomodando la parte de arriba ahorita a cada a cada mitad acomodarlos muy bien y ya después pues tenemos que cortarle la pancita nuevamente hay unas personitas que a veces dicen yo no entiendo como los pasteles les quedan tan planitos porque he mirado que muchos pasteles a muchas personas les quedan los pasteles todavía redonditos de arriba y fíjense que muchas personas no saben que se les corta las pancitas para para que queden lisitos y pues si amiguitos tenemos que cortarles la pancita y tratar de dejar el pan lo más este parejo que se pueda y pues de esa manera es cuando nuestros panes pues nos salen los panes cuadrados los pasteles pues bien bien este bien planitos como te dije le estoy quitando la pancita a mis dos panes yo a mi molde que tengo cuadrado de media plancha tengo dos medidas la verdad nunca me he puesto a ver exactamente que son las pulgadas de cada plancha este tengo una media plancha que es más pequeña que le caben como dos cajas y media le pongo yo unas dos cajas le pongo porque como horneo doble le pongo dos cajas y tengo otra plancha más grande que es media plancha pero está más grandecita un día esto los voy a medir para darles este más exacto todo y a esa si es la que le pongo las tres cajitas si es más grande la ofrezco la plancha grande yo la ofrezco como para 40 personas yo pienso que ajusta 45 personas ahí y esta plancha la media plancha más pequeña es entre 25 a 30 pero un día de estos voy a tomarles la medida para que sepan bien de lo que estoy hablando bien pues ya que le quite bien la pancita de arriba y lo empareje voy a hacer lo mismo que hice en la parte de abajo voy a humedecer totalmente el pan este video se los quise hacer para que vean de la manera que estoy yo haciendo esto que ofrezco yo como les digo este pan de café aquí no les voy a mostrar lo que va a ser la decoración de este pan pero les voy a hacer otro video especialmente con la decoración de este pastel que estoy haciendo se los comento porque pues por este el video lo voy a terminar en cuanto termine de hacerlo esto porque como les digo nada más quería compartirles la manera que yo lo ofrezco para que vean como y para que no se sea como cada video nada más este especial este que fue con la de la manera que yo lo ofrezco y el otro y otro video va a ser la pura decoración para que estén separados y este se entiendan muy bien bien pues aquí yo ya lo humecté todo igual la parte de arriba nada más le estoy cortando las orillitas la razón que se las corto una es porque el espacio que me quedó es muy pequeño y ocupo un poquito de más espacio esto nomás se los voy a cortar por eso en cada lado y también a veces me gusta cortárselas nada más para quitarles un poquito lo doradito aunque tengo muchos clientes que les gusta este que les dejes las orillas y de todas maneras me sirvió para mostrarles a ustedes lo que les estaba diciendo de cómo queda aquí se miraría cómo queda el pastel cuando lo vas a partir que te dije que nada más se mira como una una pequeña capita cafecita ese es el saborcito rico que le queda a este pastel si miras aquella imagen que se ve un poquito manchadito eso es lo que quería que vieras y también pues ahorita que se la corté pues también me sirvió para que aproveches y mires porque no hay unas veces que quisiera tomar una foto de cómo se mirará el pastel para ponerle la foto de la rebanada pero pues como no los puedo partir bien mira que cómo se mira bonito cómo se mira rico eso humectado de café que te dije que se mira ahí que pareciera como si fuera como un tres leches algo así es ese bordecito de café en el pan de vainilla y con el relleno de de este café sabe muy rico 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 de verdad así es que como te dije te recomiendo que hagas este pan y si te gusta me dejas tu comentario para ver qué opinas de esto y bueno amigos pues este era todo el video como les dije les voy a hacer otro con la decoración pero simplemente quise compartirles aquí pues lo que fue lo que fue la manera que lo hice verdad entonces aquí les dejo este video si les gustó por favor este regálenme su like y no olviden suscribirse a mi canal a todas esas personitas que aún no se han suscrito miren que rico se mira aquí si miran el bordecito ok este los invito a suscribirse a mi canal a todas esas personas que aún no se han suscrito y las que ya están suscritas pues les doy las gracias ya saben que estoy muy agradecida porque me están apoyando mucho y también ahorita que ya empecé con los videos en vivo de vez en cuando verdad porque no los voy a hacer siempre este me dio mucho gusto verlas que estuvieran participando conmigo y pues también como ya como ya estarán observando me está agradando la idea de de estos videos en vivo porque pues como que era este este sentí muy muy bonito aquí estoy poniéndole ya este se me pasaba esta parte que lo grabé también le estoy poniendo arriba nada más para enseñarles que también en la parte de arriba lo que va a ir forrado del pastel este va a ser de la misma crema de café que hice esto si se los quería mostrar que nada más el pastel va a ir forrado la señora igual lo quería con el mismo relleno que le puse en medio también quería forrado totalmente el pastel así es que esta es la parte que les voy a decir aquí que como va a ir forrado este pastel de la misma crema de café que utilice ya la la demás parte la demás decoración que le voy a poner pues es la que ya voy a agregar en el otro video que voy a hacer después que va a ser la continuación de la decoración de este nada más quise dejarles este pedazo que están mirando que lo estoy poniendo la crema para que veas que estoy utilizando la misma crema que hice de café para forrar el pastel totalmente y pues bien amigos ahora si los dejo aquí con este video como ya les había comentado me regalan sus likes si les gustó y pues nos vemos en un próximo video cuídense mucho bye bye